y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estén tú y de primera vez ninguno con todo el mundo sin tocarlas en un mundo que es el frío a una sola cosa que te arrabe a un buen lugar que tiene que arruinar un niño que se hace se hubo algún pinón con el frío al tuyo leo cantó lo que hiciste ya no en 15 o menos tu alrededor de una tu alrededor de una esa sigue en mi esa mente la habitación cual está esa tr drills Les mujeres, les mujeres, los niños, sembrinos y todos vivencieron ayer de abajo. Ayer las mujeres venimos con nosotros, y que nos han interpretado como un manzano. Y nosotros, nos dimos gracias. Y nosotros nos llevamos muy bien y no nos ponemos begrudí. Y el ordenador del pezco, pero nos quedamos, ¡si nos vamos! Él me da cuenta en la vida. Él me dice, tú sabes, mi esposo, te vas a bailar aquí. Él me da cuenta. Descubra el poco el trabajo así. ¿Dónde está esto? Él se va a bailar, a partir de ahí. Él se va a bailar. Tú sabes, tú espíritu, tú me enteres. Tú y exprimidos. Él nos da enxergue. en el lavamos en un saludo en el lavamos en el lavamos y en el lavamos , Gracias por ver el video, y le agradezco a las hermanas y las hermanas bueno como tenis la vida si lo puedo no poner tu espantaleza el cuerpo si lo encuentran en el cuerpo en la forma de un tipo que descargarse la limása a ti es la parents quien le den lo está y si es que no lo puedo solo tú lo puedo las militées sino es que no lo hace y suscríbete a los 15 años, y los 10 años, porque es eso. Por eso es un minuto que se nos permitan que los 15 años de la vida, que los 15 años de vida, en el año pasado, que los 15 años de la vida, los 15 años de vida, y los 15 años de vida, que los 15 años de vida, las que me he salido en la mano NO, lo que es que yo me asiento me asiento como a sus matemáticas y me asiento de mirar y no me asiento el paso en mi obra y en mi obra me asiento porque me asiento como te me asiento lo segundo yo me asiento si me asiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.